En Oruro, autoridades priorizan la perforación de pozos, esto para mejorar el suministro de agua. En Oruro, diferentes instituciones y autoridades departamentales coordinan trabajos para llevar adelante la perforación de pozos en municipios y comunidades, para mejorar específicamente el suministro de agua. La unidad de saneamiento básico y vivienda, a través de la gobernación, tiene un proyecto y un programa, el proyecto de construcción de pozos Dazarjic. Este proyecto tiene una vida útil de cinco años, se ha iniciado en el 2017 y hemos venido perforando bastantes pozos en distintas comunidades y municipios del departamento, a través de convenios interinstitucionales que se realizan justamente con el municipio, en donde nosotros damos todo el personal operativo, toda la parte técnica y ellos proveen algunos insumos y materiales. La pasada gestión en el departamento de Oruro fueron 42 pozos perforados en municipios y comunidades. De esta manera, se pretende mejorar el suministro de agua en cada sector del departamento, pero también cabe tomar en cuenta que lamentablemente algunos de los pozos perforados no tuvieron muchos éxitos. El año pasado, por ejemplo, hemos venido ejecutando 42 pozos a través del proyecto y también a través del programa de contingencias en agua y saneamiento, que también es parte de la unidad y que con él también no solamente se hace perforación de pozos, sino también se hace limpieza, implementación de bombas manuales, bombas sumergibles. Y también contamos con un equipo que es nuestro laboratorio acreditado de agua, agua potable sobre todo y también que se utiliza para riego. Para tal efecto, se realizan diferentes trabajos capacitando a aquellos técnicos operadores de la perforación de pozos, para que las mismas puedan ayudar de mejor manera a la población que requiere de líquido, indispensable como es el agua.